Hola amigos, en este vídeo seguiremos viendo el tema de la compresión de vídeos sin pérdida, pero especialmente orientado a developers. También recordar que en un vídeo anterior ya conocimos un programa para Windows, también un app para Android, que permitían comprimir vídeos sin pérdida. Ojo, este último, entre comillas. Hoy no vamos a detenernos a explicar los factores que determinan la calidad de imagen de un vídeo, porque todo eso ya lo vimos anteriormente. Hoy vamos a pasar directamente a nuestro entorno de trabajo y conocer el framework FFMPG, un conjunto de códices y herramientas con los que lleva a cabo todas las tareas de grabar, convertir y hacer streaming. Bien, lo primero es entender que hay una variedad de formas para instalar FFMPG, por ejemplo, descargándolo de su sitio oficial, o también podemos utilizar un administrador de paquetes, como por ejemplo, PIP. En este vídeo, descargaré directamente desde su sitio oficial como un archivo comprimido, que posteriormente podré situarlo en .NET Plus. Bien, vamos a ello. Abrimos nuestro navegador favorito, en este caso Brave, y en el buscador vamos a colocar simplemente el nombre del framework, que vendría a ser FFMPG. Vale. Vamos a dirigirnos a la sección Download, que vendría a ser Descargas. Entonces, clicamos aquí. Vamos a desplazarnos un poco más abajo. Vamos a mover el cursor sobre el logo de Windows e inmediatamente vamos a ver algunas opciones para descargar este framework. Vamos a hacer clic en el primero. En este apartado vamos a desplazarnos hasta abajo, justo por acá. Y vamos a hacer clic en la segunda opción, FFMPG-JITFALL. Inmediatamente comenzará la descarga, claro, en la ruta que nosotros le hayamos indicado. Una vez descargado, vamos a proceder a descomprimir. Vamos a eliminar este de acá. Y bien, lo tenemos aquí. Vamos a cambiar el nombre. Y lo dejamos solo ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar al pad de Windows para que lo podamos invocar desde cualquier lugar. Concretamente vamos a entrar al directorio BIN y esta ruta de acá vamos a copiar. Y para poder agregar a la variable del sistema, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a presionar la tecla Windows más R y vamos a escribir el siguiente comando. Presionamos en aceptar. Aquí vamos a variables de entorno. Vamos a variables del sistema. Tenemos path. Vamos a hacer doble clic. Y aquí, vámonos al botón nuevo. Y es aquí donde vamos a pegar la ruta de FFMPG. Presionamos en aceptar. Aceptar. Y aceptar. Ok, ahora sí podemos invocarlo desde cualquier lugar. Entonces vamos a conocer algunos comandos básicos que podamos ejecutar directamente desde una consola de Windows. Por ejemplo, vamos a comprimir este video que tiene un peso de 3.18 MB. Vamos a abrir una terminal en esta ruta. Clic derecho. Abrir CMD aquí. Con este framework FFMPG es bien sencillo hacer la compresión. Lo único que hacemos es invocarlo por su nombre. Luego le pasamos un parámetro de entrada. Vamos a decir que el video que queremos comprimir se llama remove. Luego tenemos que darle un nombre de salida. En este caso vamos a llamar remove.compressed.mp4. Presionamos enter. Vemos que se ha creado un archivo. Y ahora está haciendo la compresión. Muy bien, la compresión ha sido realizada con éxito. Vamos a cerrar esto de acá. Y aquí tenemos. Las propiedades. De remove. El video original. A una tasa de bits de 1329. 60 fotogramas por segundo. Vamos con la compresión. A 216 kbps. A 60 fotogramas por segundo. El peso. Es 561 kilobytes. Ok. Hemos reducido de 3.2 megabytes. A unos 500 megabytes. Y al momento de reproducir. Vimos que el archivo comprimido. Casi no tiene pérdidas. Muy bien. Si nosotros queremos establecer manualmente. El bitrate. Tenemos que hacer de esta manera. Una vez más. Abrimos un cm de aquí. Invocamos el framework. Le pasamos el archivo que queremos comprimir. Ahora vamos a pasarle este parámetro. Y aquí podemos indicar. Por ejemplo. 800 kbps. Y finalmente. El nombre de salida. Presionamos enter. Vale. Acá va a terminar. El peso. En este caso. Viene a ser 1.44 megabytes. Y por aquí. Teníamos solamente a 561 kilobytes. Y así podemos ir jugando con este framework de compresión. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo ejecutar este framework. Desde un proyecto en Python. En el cual estamos trabajando. De esta manera también. Vamos a ver cómo se ejecutan comandos de Windows. En Python. Y estamos aquí en nuestro entorno de trabajo. Para empezar. Vamos a importar algunas dependencias. Ahora vamos a escribir el código. Que nos permita comprimir el vídeo. Muy bien. Lo explicamos de manera rápida. En esta parte de comillas. Vamos a tener que pasarle. La ruta completa del vídeo. Que queremos comprimir. En este caso. Como yo lo tengo. El vídeo. Dentro del mismo directorio. Donde está. Mi notebook. Voy a pasarle únicamente. El nombre. Remove. Mp4. Ok. Luego. En la variable location. Vamos a almacenar. La ruta completa. Desde donde viene. El vídeo que queremos comprimir. Luego. Vamos a obtener. Únicamente el nombre. Esto lo vamos a conseguir. Con split. Ok. Y. Nosotros al indicarle. Que nos extraiga la posición cero. Estamos diciendo. Que nos traiga el nombre. Si pusiéramos aquí. Uno. Estaríamos indicando. Que nos extraiga. Únicamente. El formato. De vídeo. Por aquí. Estamos obteniendo. Únicamente. De la extensión. Es decir. Punto. Mp4. Y por último. En la variable. Output video. Estamos indicándole. Cuál será. El nuevo nombre. Del archivo. Comprimido. Ahora. Para poder ejecutar. Comandos de windows. En nuestro proyecto de python. Tenemos que hacerlo. Con run. De subprocess. Ok. Y tenemos aquí. Algo interesante. Cada coma. Representa. Un espacio. En windows. En una consola. Nosotros simplemente. Escribíamos. De la siguiente manera. FF. Mpg. Espacio. Barra i. Espacio. Nombre del vídeo. Y. Cómo se va a llamar. El archivo comprimido. En python. Lo que tenemos que hacer. Es. Estos espacios. Convertirlos. En coma. Y cada parámetro. Que nosotros escribimos. Tiene que estar. Dentro. De. Comillas. Ok. Entonces. Ahora. Vamos a proceder a ejecutar. Y vamos a ver. Que por aquí. Va a aparecer. Un archivo. Compressed. Punto. MP4. Vamos a esperar. A que salga un mensaje. Pero ya ha creado. Del archivo. En estos momentos. Se está comprimiendo. Ok. Tenemos aquí. Que ya se ha completado. El proceso. Ahora vamos a verificar. Y aquí lo tenemos. Remove. Un menú. Un menú. Un menú concretamente. Para comprimir. El video. Directamente. Para lograr. Nuestro objetivo. Necesitaremos. Tres archivos. Primero. Nuestro código python. Que haga la compresión. Segundo. Un archivo. Bat. Que invoque. A nuestro archivo python. Y que le pase. Un argumento. Ese argumento. Vendría a ser. El video. Que queremos. Comprimir. Y un tercero. Un archivo. Punto. Rec. Que permite agregar. Valores. Al registro de windows. Que es donde ocurre. La magia. De agregar. Un menú. Comprimir video. Al menú contextual. De windows. Me refiero a aquí. Cuando hacemos. Clic derecho. Que aparezca aquí. Un menú. Comprimir video. Todo eso se logra. Agregando valores. Al registro. De windows. Todos estos archivos. Los vamos a situar. En un mismo directorio. Para no confundirnos. Con las rutas. Por mi parte. Lo voy a trabajar. En la ruta C. Concretamente. Dentro de un directorio. Que he creado. Llamado. Python. Justamente. Ahí es donde también. Se encuentra. El framework. FF. MPEG. Entonces. Aquí adentro. Voy a crear. Los tres archivos. El python. El batch. Y el punto. Rec. Muy bien. Nuestro código python. Tiene unas ligeras modificaciones. En comparación. Con nuestro código anterior. Todo esto. Con el propósito. De que ahora. Pueda recibir parámetros. Desde un archivo externo. En este caso. El que va a enviar el parámetro. Va a ser. Nuestro archivo. VAT. Vamos a proceder. A guardar. Nuestro código. Con una extensión. Python. Vamos al menú archivo. Guardar y exportar. Nuestro cuaderno. Como. Un script. Ejecutable. Ahora. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo. Compress. Lo estamos guardando. En el directorio. Que hemos preparado. Que es. En la ruta C. Y en el directorio. Python. Presionamos en guardar. Vale. Ya tenemos ahora. Nuestro archivo Python. Y aquí lo tenemos. Ahora. Vamos a crear un batch. Y lo único que haremos. Es invocar al archivo. Python. Y le pasaremos. Un argumento. Esto es. La ruta completa del vídeo. Que queremos. Comprimir. Para ello. Simplemente. Abrimos el blog de notas. Damos la cabecera. Y ahora. Vamos a invocar. A nuestro archivo. Compress.py. Pasándole. Un argumento. Vale. Quedaría de esta manera. Recuerden. Que si están guardando. Estos archivos. En una ubicación. Diferente al mío. Entonces. Solo deben colocar. Aquí. Cuál es. Esa dirección. De repente. Están en la D. En la E. O en otro directorio. Que está. En la C. Vale. Con esto de acá. Nosotros. Estamos pasándole. Un argumento. A. Compress.py. Ese argumento. Vendría a ser. La ruta completa. Donde está. El vídeo. Que queremos. Comprimir. Vamos a guardar esto. En la ruta. C. Python. Donde está también. Nuestro archivo. Y vamos a darle el nombre. Tiene que tener. Una extensión final. Punto. Bat. Ok. Presionamos en guardar. Cerramos. Y ya tenemos aquí. Los dos arillos. Solamente ahora. Faltaría agregar. Algunos valores. Al registro de Windows. Y eso lo vamos a hacer. Creando también. Un archivo. Punto. Rodec. Abrimos un blog de notas. Copiamos el siguiente código. Vale. En esta primera instrucción. Lo que estamos haciendo. Es agregar. Una nueva clave. Que se llama. F. F. Mpg. Mpg. Compress. Dentro de esa clave. Estamos creando. Un valor de cadena. Que va a tener. El siguiente valor. Comprimir archivo. By. Nextchool. Por ejemplo. Aquí puedes poner. Lo que quieras. Simplemente. Comprimir archivo. O comprimir archivo. Por. En esta otra. Instrucción. Estamos creando. Una nueva clave. Llamada. Command. Dentro de la clave. FFMPG-Compress aquí nosotros vamos a pasarle la ruta donde está alojado nuestro BAT nuestro archivo BAT y le estamos pasando un argumento en este caso el argumento que le vamos a pasar al archivo BAT va a ser la ruta completa donde está alojado el vídeo en el cual nosotros hemos hecho clic derecho, vamos a probar, vamos a guardar en la misma ruta unidad C, directorio Python y vamos a llamarle aquí por ejemplo compress.rec con la extensión rec, ok, guardamos listo, ahora vamos a ejecutar compress.rec damos los permisos nos pregunta de que si queremos agregar vamos a clicar en sí y ahora nos indica, mira, los claves y valores ya han sido agregados al registro presionamos aceptar, ahora vamos a buscar un vídeo por ejemplo, este de acá que lo tenemos en nuestro directorio Python vamos a hacer clic derecho en este vídeo remove y ahora tenemos un menú comprimir archivo by nextcool es lo que nosotros configuramos en nuestro archivo .rec pero ahora vamos a añadirle un pequeño plus si nos fijamos en algunos menús tienen un icono al costado vamos a añadirle un icono aquí para que se vea más chulísimo ok entonces necesitamos conseguir un archivo .ico si tenemos una imagen png en nuestra computadora con el framework ffmpg vamos a poder convertir ese png en un archivo .ico vamos a verlo en este directorio tengo algunos iconos pero aquí tengo un png nextcool.png eso vamos a convertirlo en un ico abrimos cmd aquí y ahora vamos con la instrucción de conversión invocamos el framework un input aquí le vamos a pasar que imagen queremos convertir y finalmente nosotros le vamos a indicar aquí como se va a llamar nuestro icono vale si nosotros lo dejamos así y presionamos enter vamos a obtener un error conversión fallida ¿por qué? nos dice que las dimensiones de la imagen pues son 3703 por 3126 píxeles y un icono no puede exceder los 256 píxeles por lo tanto tenemos que pasarle un parámetro de escala aquí añadimos el siguiente parámetro un icono solamente puede tener una escala de 256 por 256 de alt presionamos enter vamos a ver ahora el resultado vamos a hacer por aquí next cool 1 y listo ya lo tenemos pero a simple vista podemos ver que en next cool 1 fíjense que no ha respetado la relación de aspecto de la imagen original en la imagen original teníamos un ancho un poquito más grande que el alto y nosotros como parámetro le hemos pasado que la escala sea 256 de ancho y 256 de alto por lo tanto hemos forzado la relación de aspecto a que tenga 256 por 256 ¿cómo solucionamos este inconveniente? una vez más lo único que tenemos que hacer aquí es pasarle un menos uno con esto le estamos diciendo que el ancho tenga 256 y que el alto pues lo ajuste a las dimensiones de la imagen vamos a presionar enter obviamente vamos a cambiar aquí a next cool 2 para que no reemplace a la que tenemos y hacer una comparación visual muy bien ya lo tenemos de manera rápida ahora sí vemos que nuestro ícono sí está respetando la relación de aspecto de la imagen original y no está pues así todo encuadrado de manera forzada vamos a eliminar y nos quedamos con este ícono de acá ok ahora para agregar este ícono al menú contextual de windows vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una modificación a nuestro archivo .rec para agregar ese ícono necesitamos crear un nuevo valor de cadena lo vamos a llamar icon y dentro va a tener un valor la ruta donde está alojado nuestro ícono vale es lo único que hacemos ahora presionamos en archivo guardar y vamos a volver a ejecutar nuestro archivo con press.rec doble clic damos los permisos presionamos en sí ok se ha agregado correctamente ahora vamos a un vídeo clic derecho y aquí tenemos ahora nuestro menú con su respectivo ícono vamos a hacer clic y vamos a ver cómo comienza el proceso de conversión de manera automática se abre una ventana y ya se ha creado un archivo una vez que termina la compresión se cierra la ventana y aquí tenemos nuestro vídeo comprimido vamos a eliminar esto y vamos a ver ahora en una nueva ruta por ejemplo aquí estamos en la unidad de clic derecho comprimir archivo by next school se abre la ventana y empieza la compresión de manera automática vale una vez que termina se cierra y ahí lo tenemos muy bien ahora que hemos visto todos los pasos que se debe seguir para poder agregar un menú contextual y de esa manera poder ejecutar nuestro código python imagina poder añadir más menús por ejemplo uno que permita comprimir imágenes otro menú que permita convertir imágenes a .ico y muchas otras cosas más todo eso ya te lo dejo de tarea estos archivos de aquí te los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar y de esa manera lo puedas abrir en tu entorno de trabajo hacer algunas modificaciones etcétera todo eso ya depende de cada uno en este vídeo os hemos dado los pasos a seguir muy bien sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo Bien.